Impecable Impecable Si, ¿Como esta la familia? Con mas calor que vos por lo visto, ¿no? Con mas calor que vos por lo visto, ¿no? Jajajaja Si, señor ¿Está haciendo mucho calor allá? Si, uno veintinueve Si, uno veintinueve grados por ahí No hombre, esta como para estar en la playa, no, acá estamos como en dieciocho o un poquito menos hoy Si, la camis... Si, la camis... No se puede ir así, no se puede ir así, pero por lo menos está de alta y encima la camiseta Bueno, Laure, bienvenido a mi canal Hay mucho colombiano que te conoce, te distingue a través de... Sobre todo por las redes sociales y por Fox Sport Porque aquí mucha gente siguió el Rally Dakar a través de Fox Cuando empezaron a transmitirlo por allá en el 2009 Cuando se vino el Rally Dakar desde África hacia Suramérica A ti te tocó todo ese traslado porque tú corrías en África Pero voy a empezar por lo primero ¿Por qué eres catalogado un piloto leyenda en el Dakar? Bueno.... Bueno, no, no... ...Tربamente en 2018 porque es lo que en try Blessed super, por cual sí o las bienes flower Pueden ser nombrados le occasional No hay que terminar no No hay que terminar que no Porque cuando eso lo terminan Pero cuando una vez que se una Kry Victorian Jenner Entonces está nombrado le occasional Y te dan sueldo por eso, te pones un sueldo No, no, no Te da una tarjetita que te la puedo mostrar Y te cuento un poquito más importante Igual es plata Eso sirve, eso sirve A ver que te la muestro Bienvenidos los que están conectando Bienvenidos, inviten, inviten a más gente Que se una Oh Super Bueno, me acaban de decir Me acaban de decir Un buen dato Que me coloque audífonos El primero que me dicen Que me coloque audífonos Para no escuchar retorno ¿Tú me escuchas bien, Lauren? Te escucho retorno El tema va a poner audífonos, espera A ver si se puede Mientras los pongo Cuéntanos, Lauren, por qué ¿Por qué el lagarto? ¿Por qué el lagarto? El lagarto El lagarto El lagarto El lagarto El lagarto Así fue Ahí me oye Sí, perfecto ¿Ya no hay retorno? No hay retorno, no Perfecto, listo, ya tocó como con los periodistas Bueno, Laura ¿Cuántos años tenés vos? 41 años 42 ¿Y a qué edad A qué edad tuviste tu primera moto ¿Y de qué tipo de moto tuviste? Mi primera moto creo que fue a los 12 años Fue una moto de Croix Una 80 Suzuki Sí, podía haber tenido mucho antes Porque mi papá corría en moto Y desde que tengo 2-3 años Me llegaba en la pista Pero como me portaba bastante mal en la escuela Y todo eso, no me compraba moto Y bueno, creo que a los 12 años Me compró mi primera moto de Croix Y empecé por el motocross un par de años ¿Pero tú en ese momento vivías en Francia? Vivía en Francia Sí, yo vivía en Francia hasta los 20 años Y después me fui solo a Uruguay Mi familia se quedó en Francia ¿Pero por qué te viniste para Uruguay? ¿Qué te llamó? No, tenía un amigo acá en Uruguay Y bueno, se dio una oportunidad de un negocio Y después me quedé en Uruguay Y al día de hoy Pasé más tiempo de mi vida en Uruguay que en Francia Tengo la nacionalidad Pero la verdad que Podía haber caído como en Colombia En Paraguay O en Uruguay Y bueno, fue donde caí Y siempre, bueno, ese sueño de viajar De hacer la cosa diferente, ¿no? ¿Pero en realidad fue el negocio O te atrajo algo más de Uruguay? O sea, o tú conociste a alguien Conociste a tu esposa O eso salió después No, eso salió después La verdad que llegó a Uruguay Y hubo una oportunidad de hacer un negocio Porque ese era amigo francés Y ya estaba instalado acá Y también instalé Bueno, mi señora la conocí hace 15 años O sea, 5 o 6 años después que me instalé acá Pero realmente me gustó el estilo de vida La tranquilidad que en su momento tenía Uruguay Y me quedé Y el día de hoy Los últimos años Era lo mismo estando en Uruguay En Argentina O en Francia Y también instalé Bueno, mi señora la conocí hace 15 años O sea, 5 o 6 años después que me instalé acá Pero realmente me gustó el estilo de vida La tranquilidad que en su momento tenía Uruguay Y me quedé Y el día de hoy Los últimos años Era lo mismo Estando en Uruguay En Argentina O en Francia Así que No, realmente Elige mi vida acá Porque me gusta Lauren Yo sé que te sigo desde hace muchísimos años En las redes sociales Y te molesté muchísimo Antes de que yo corriera Ahorita vamos a hablar un poquito de eso Porque fuiste como mi guía Para llegar al Rally Dakar Que no es tan fácil No es fácil conseguir un guía Porque todos los pilotos son muy reservados Pero voy a preguntarte ¿Cómo es tu familia? ¿Quién conforma tu familia? No, yo tengo la suerte De tener todavía mis abuelas Mis dos abuelas Tengo mi papá Mi mamá Están separados ellos Desde que soy niño Tengo dos hermanos al lado Y mi mamá Y bueno Tengo mi Acá en Uruguay Tengo mi señora Y una nena de 8 años Que por suerte Están apasionadas de las motos Tengo la suerte De estar Mi esposa De una familia motoquera Los cuatro hermanos Son motoqueros Así que A veces Molesta ir con los cuñados Los suegros Y todo eso A mí realmente Se me hizo fácil Porque No quiero estar con mi esposa Me voy con mi cuñado A andar en moto Así que Ella no puede decir nada Porque estoy con la familia de ella Nunca se molesta No, no Nunca La verdad Por eso Eligue bastante Te digo Y a ella le gusta también La carrera Que me acompañó siempre La mayoría del Dakar Tanto ella Que mi hija Me acompañaron La mayoría de los Dakar Porque le gusta Lauren Qué bueno que estés con nosotros Se está conectando más gente Ahora de Latinoamérica Llevo por ahí Varios amigos De Uruguay También conectándose De Argentina Y de Perú También se están conectando Para conocer un poquito más De tu trayectoria Que es muy reconocida A nivel latinoamericano Y pues por eso Te dicen El Dakar Te tiene como una leyenda Cuando no estás en la moto Lauren Pues qué haces Yo tengo una empresa Soy importador De una marca de ropa Acá en Uruguay Tengo una segunda Empresita chica Que importa bomba de agua Y ahora desde hace un par de meses Acepté de trabajar Como brand manager De KTM Uruguay Así que si bien Bueno me arranco Arrancando en la mitad De lo que pasa En este momento Con la crisis del corona Pero bueno A partir de ahora Es mi trabajo Y bueno Aparte de eso Me dedico a preparar gente Estoy junto a un equipo De Argentina Por ahí están conectados Por ahí están conectados Saludalos Que por ahí se conectaron ya ¿Cómo estás Sergio? Estoy junto El equipo MED En Argentina Y estamos haciendo cursos Los llevamos a la carrera Me encargo de la parte Deportiva Vamos a decir Del equipo Y vamos hasta el Dakar Y entrenamiento Y bueno Y hago cursos Con ellos Y también con una escuela Que está en Ecuador Estoy yendo 4 o 5 veces En Ecuador al año Para encargarme De curso off road De la moto Big Trail también Es realmente Multimarca Y bueno Así es Y llegué a organizar Carrera también En Ecuador Y también En algún momento En algún momento También Trabajaste con KTM Paraguay Con el señor De allá ¿No? Claro Trabajé con KTM Paraguay Trabajé con KTM Ecuador también En Paraguay Y bueno Ahora es con Los nuevos importadores Acá de Uruguay La verdad que bueno Mismo si estoy Trabajando en Multimarca Según los eventos Realmente estoy más Casado con KTM Digamos Estuve hace poco Con un compañero tuyo Que son la gente De Alejandro Puede ser Que trabaja en KTM En Colombia Que no vino a hacer Una formación De mecánica Ahí Que estuvo En el latino Corriendo ahí Con Mateo Ah ya ya Claro claro que sí Con Alejandro Lauren No vamos No vamos tan rápido Porque se nos va a pasar El tiempo súper rápido Y obviamente pues En las redes sociales Y en el video a veces Ayer Antier Que estaba hablando Hicimos un programa Con No pilotos Sino usuarios De motocicletas De calle Y alcancé a entrevistar A cuatro Y nos demoramos Una hora y cuarto Espero pues que la entrevista No se vaya a morar tanto Pero Pero que la pasemos Sebre Hablando de que tú eres Un piloto Leyenda Porque Ya hiciste Más de diez Dakar Cuántos Dakar Has corrido He corrido doce La meta mía Era terminar diez Porque me gustaba El número redondo De diez Entonces Tuvo que esperar Dos mil dieciocho Para terminar Mi Mi décimo Dakar Y ahí decidí Colgar los guantes En lo que es el Dakar Me sigue apasionando La moto Pero Vos sabés que el Dakar Son Mucha hora Mucho sacrificio Mucho momento bueno Pero también Mucho momento Que sufrí uno Y Y la verdad que Ya estoy en una edad O sea No que me considero viejo Pero Mi Voluntad Mi cabeza Frente al dolor El sufrimiento Ya no tiene tanto Es diferente Es diferente El Dakar No me asusta para nada Si yo sé que Si mañana decido volver Y entre No sé cómo son Sé que lo voy a terminar Capaz Que pasa trama Cosas Porque no le tengo miedo Lo vencí diez veces Pero Yo como que no siento La motivación De terminar un Dakar Número once Un número doce Antes de eso Prefiero Con el presupuesto Que tengo Correr el rally De China Que me llama El Cicuay ese O hacer un rally Marruecos Hacer realmente Carreras que pueden Tener la misma dificultad Pero Pero que por lo menos Decubro Lugar nuevos ¿No? Claro Nuevos lugares Además no son tan costosos Hay varios rallies A nivel Mundial Que son interesantes Si también Lo he pensado Igual Y sea que te refieres Cuando decís que Uno no le tiene miedo Al Dakar Hay que tener un poco De respeto Pero duele mucho Las quedas Duele mucho También conseguir Los patrocinios Aunque a ti te fue muy bien Con los patrocinios En algún momento me dijiste Que ya no te cabían Más en la chaqueta Ni en la moto Y que tuviste que decirle A la gente Que no más ¿Cómo haces para lograr La aceptación De las marcas? Además En un país En Uruguay Que no es tan motero No es tan motoquero Como dicen ustedes Y no hay Tanta población Tantas marcas ¿Cómo haces para lograrlo? Bueno Es verdad que Lo último 6, 7 Dakar Que yo hice Estoy siempre Con las mismas empresas La verdad que Como decías vos No me cabe el lugar Y no me cabe tiempo Porque Lo que yo leí Con un sponsor No es un calco Arriba de una moto Sino es una relación Que vos tenés Yo tenía O sea Tenía dos Tres sponsors Muy grandes Que con ellos Ya solo con ellos Me garpaba Me oficiaba Pero yo cuidaba El grande Como el chiquito Y yo me consideraba Como un empleado De ellos No un empleado Yo estudié marketing Y me muevo Bastante bien Con el tema De la publicidad De la prensa Y todo eso Sino que los cuidaba Entonces que hacíamos Eventos Que vos hacés también Charlas Y con la mayoría De la gente Terminamos siendo Una amistad Y yo tengo Muchos sponsors Que empezamos con 500 Y terminamos A los 10 años Que me daban 10.000 Porque veníamos Haciendo Un trabajo Creciendo Y le gustó Y como te digo Los últimos sponsors Que me fueron agregados Los últimos años No fue Yo no imprimía Ni una carpeta Ni nada Era una empresa Amiga Que veía Que hacíamos Un buen trabajo Y me decía Oh Mandame una carpeta Una comida Me contactaban Y hacíamos algo Pero la verdad Lo que yo había hecho Me ahorraba Bastante tiempo En la buca No quiere decir Que yo No le dedicaba tiempo Claro También eso Como te digo Una de las cosas Que me hizo parar El Dakar Es que yo le tenía Un compromiso Muy grande Con mi sponsor Entonces era Tanto el tiempo Que yo pasaba Junto a los que me apoyaban A los sponsors Que te entrenaba Que te cansa también Claro Cansa Entonces yo te digo Yo Con El lubricante Que me oficiaba Yo y hacía Siete, ocho charlas En varios países Hacíamos charlas Motivacionales Si no Hablando de los productos A veces Tenés que estar Dos horas Delante de 300 personas Y vos sabés Cuesta hablar Delante de la gente Bueno Estar de todo Hasta cursos Hasta todo Pero Claro De todo Es parte del trabajo Yo creo que una empresa Tenés que buscar Un retorno A veces La empresa No busca El número uno Sino La persona Que sepa comunicar Con los clientes Atrás Que sepa enganchar Una terrible persona Como era Marco Pero Marco Era una persona Tímida Entre todos Entonces Con los sponsors Después si quería Hacer un evento Con él Le costaba hablar Claro Era difícil No se comunicaba fácil No se comunicaba muy fácil Exactamente Y vos Yo a veces Terminaba una etapa Y me venía un grupo De 10, 15 personas De esa empresa Y me dedicaba El tiempo Que algunos de ellos No quieren Ni perder un minuto Se encierra en su casa Rodante Y quiere descansar Y bueno Todo eso Fue que me fue bien En la busca De los sponsors Digamos Ok Lauren Corriste Corriste en África Corriste en Dakar En África Estuviste Corriendo En África Luego te tocó El traslado De todo el circo Bacariano A Suramérica Yo siempre he tenido La duda Lo hablé mucho Con Francisco Arredondo Que también Estuvo corriendo En África También lo conoces Muy bien Y él se perdió Y me contó Unas anécdotas Que yo Y era ¿Cómo se corre En África En ese tiempo Donde los aparatos De rastreo Donde no funcionan No existían ¿Cómo los ubicaban Y cómo era navegar En un desierto Tan grande Donde no hay Nada más Que Suramérica Porque Suramérica De pronto encontramos Alguien En algún momento Encontramos personas ¿Cómo hacían Para navegar En el Dakar En África? Cuéntanos un poco De eso Bueno A ver Si bien no teníamos Los sistemas de rastreo Todo eso Teníamos el famoso GPS Y estaba bastante abierto En lo que tuvimos Los últimos años Justamente Cuando vos ves Cómo progresó La navegación Los pilotos Y te preguntan ¿Cómo hacíamos Para perdernos Cuando éramos En África Que era seguir una flecha? Obviamente Seguir una flecha No te llevaba En el buen camino Claro Porque a veces Encuentras el hueco El famoso El famoso Perdí en Aniroma Que pierde el Dakar En 2002 2003 Él tenía una flecha Y tenía que pasar Por una subida En la montaña Y él siguió derecho Y no encontró La subida Y ahí perdió su Dakar El tema Que bueno Se navegaba De la misma manera Simplemente Que teníamos el GPS Que estaba mucho más abierto La flechita Después Lo que estaba complicado El tema del rastreo Porque recién A mí Yo corrí 2006 2007 2006 No existía El Irritrago O sea Si vos tenías un accidente Teníamos Lo que tenemos El día de hoy Como socorro La baliza Argos Que es la baliza Que en caso de accidente Y manda Vos lo tenés que poner en marcha Entonces no tenés que haber caído Haber demasiado Tenés que estar bien O sea No puedes estar inconsciente Porque no puedes poner A funcionar el aparato Exactamente Y eso mismo Por ejemplo Ese año El primer año que estuve No sabía dónde estábamos O sea Si yo me perdía Manejate O sea Si yo no me comunicaba Con eso Fue El segundo año Apareció el Irritrago Que nadie sabía Cómo usarlo Que tengo una anécdota Bastante chistosa No colocan el Irritrago El segundo Dacar 2007 Y yo estoy por ahí Mauritania Y hay un accidente grave Se mata Andy Caldecott Que era piloto oficial KTM Y al otro día Se suspende la etapa Y nos dice Bueno El Dakar tiene que seguir Había que ir a la etapa siguiente No hay carrera Pero ese enlace Y nos mandamos Por la especial Por el tramo Cromedetrado Haciendo eso Y yo estaba andando Y yo estaba andando Y al momento Como no era Tiempo de carrera Tengo ganas de ir al baño A la mitad del desierto Me paro la moto Y me pongo A hacer mi número dos Y de golpe Escucho Hablar el Irritrago Que era la primera vez Que era la primera vez Estaba a la mitad del desierto Y son gente que conocemos Viste Como te pasa Te dice Chilo Lauren ¿Cómo estás? Imagínate A la mitad En 2007 Que todavía esa tecnología No existía Estoy Sentado en el baño Y escucho Lauren ¿Dónde está? Miré en el aire Y dije ¿Quiénes habla ahí? Hasta que demoré cinco minutos Entender que era Mil motos Que me hablaban En el momento Estoy loco Me hablar yo ¿No? Nunca te explicaron Cómo funcionaba El Irritrago No, no Porque no había explicado Cómo funcionaba Todavía ese momento Porque bueno Aclaremos que ahora En el Rally Dakar Es obligatorio Pasar por un salón Por un aula Donde un profesor Le enseña a uno Se le entiende muy poco Porque además Es muy francés Habla muy bien El español Lauren A este man El profesor Que dicta La clase de navegación A veces Cada uno Cómo le pregunto Ni siquiera sabe Cómo preguntarle Porque no encuentra Las palabras Y lo que necesita Uno es que le sellen El pasaporte Para seguir al otro Cubículo Si uno no sella El pasaporte Pues no puede Correr al Rally Dakar Pero el profesor Tampoco se asegura De que uno Sí sepa Manejar el GPS El Irritrago Y el sistema De seguridad Muy cómica Tu Tu anécdota Lauren Arredondo Me contó una vez Que Él se cayó Y se le dañó Toda la navegación Entonces no tenía Cómo seguir la flecha Del GPS Y se perdió Y justo cuando la moto Empezó a pedir gasolina Llegó a un A una aldea En África Estuvo Cuatro días Ahí Esperando que pasara Un carro Un camión Para echar la moto Y él andaba Y él andaba Con mil dólares Apenas en el bolsillo Mil dólares En el pasaporte Y así llegó Creo que a Mauritán En un país De esos Avísale a la familia Que él estaba vivo Y la organización No sabía dónde estaba ¿Qué más? Otra anécdota De ahí la importancia De tener Yo tengo una experiencia Y así también De tener plata allá Y en todo tipo De monedas Porque la verdad Que te pasa esto A mí me pasó Algo loco En Guinea Había llevado 200 euros Algo eso Nada más que eso A su momento Y Muerto Después de estapa Me quedaba 500 kilómetros Enlace Y me moría Por una Coca-Cola En el pueblo Y Me costó 50 euros La bebida Porque había tenido 5 euros Me cobraba 5 euros Pero tenía Un billete De 50 Y me agarró El billete De 50 Y no me devolvió Nada el tipo Pero Pero en ese entonces Tengo billetes De 5 De 10 De 20 De 50 Porque si no Y tenés que tener Siempre plata Porque Si te pasaba algo Tenés que solucionarlo Ahora está mucho más fácil ¿No? Porque estamos Ellos saben Si la moto está derecha A costar Sabés Si te caíste Si te caíste Tecnología ¿No? Pero A su entonces Estaba bueno Irte con 1000 1500 dólares Porque no sabía Cómo lo tenía que solucionar Ayer estaba escuchando Una anécdota De Chaleco También Que Lo dejaba a la mitad Del desierto Justo a Faria Y Cuatro Mal Que era un Peugeot Un taxi Y tuvieron que hacer Cuatro días de viaje Para llegar A la otra ciudad Porque no salían más ¿Cómo te parece? Qué increíble ¿No? Pero ya al pasar Para allá Pero pasar del África A Sudamérica Todo cambia No solamente El tipo de arena La temperatura Porque pues Tengo entendido Nunca me fui a África Pero tengo entendido Que siempre es la misma temperatura En cambio en Sudamérica Estamos a 40 45 grados un día Y al otro día Estamos a menos 10 grados En Bolivia Y a los dos días otra vez A 50 y pico grados En el norte De Argentina A ti te tocó Ese traslado De la gente De los equipos Y todo De África A A Sudamérica Memi Adventure ¿Sabes quién es? Memi El de Argentina Él también corrió El Rally Dakar Y corrió El Rally El primer Rally Que fue Argentina Chile Y él me contaba Que eso Que los Los franceses No se imaginaban Lo que era Encontrarse La cultura Suramericana Que cuando llegaron Por ejemplo Los franceses A venderse Un merchandising Cuando ellos llegaron Ya estaba Toda la réplica Por todas las calles Ya estaban vendiendo En todos los semáforos Las camisetas Los lléveres Pero ¿Cómo lo hicieron Tan rápido? Y en ese momento Ellos no tenían El Sí tenía el registro De marca Pero no tenían Cómo controlar eso Y fue una locura Igual también me contó Que Que Los sistemas de navegación También eran nuevos Y todo era Un desorden Los jueces No se encontraban Y que eso fue Un desorden Que fueron Organizándolo Como a A medida que iban Pasando las etapas ¿De qué te acuerdas Tú en ese En ese Dakar del 2009? No Lo que fue Para mí Lo más impactante Como decía vos Es el público La verdad que De estar en África Tanto año Y a veces O sea Si había Mucho lugar bueno En África Mucho lugar Vos pasaba En Marruecos O algo eso Y te tiraban piedra A la gente Entonces Menos vos veías Público Mejor era A veces Entonces Vos llegás El 2, 3 No creo que era igual El 1, 2 de enero Largás en Buenos Aires Y ves de un millón De personas Yo me sentí Una estrella De rock and roll O sea Viste Estaba saludando A todos lados Era wow Una fusión O sea Viste como que No lo podés creer Y no solo eso Sino que duró Todo el Dakar El primer año Una locura Hubo Córdoba Mendoza 500 mil personas Había un pueblo Jacobachi En la Patagonia Perdido 5000 habitantes 50 mil personas En el público Fue una locura De otro lado Le sacó alguna cosa La magia ¿No? Porque vos entraba En la duna De New Hill Y era un túnel De gente No tenía manera De navegar Y de perderse No se necesitaba El GKS Claro No tuvieron Ni repes Ni hoja de ruta Porque seguía La gente Estaba en el buen camino Y ya está Pero fue realmente Impactante Obviamente El primer año Hubo bastante error De parte De la organización Claro Pero conocía Otra cultura Otro continente Eso no lo pasó Ahora en Arabia Saudita Porque se ve Que estaban mejor Preparados Al cambio Volver al cambio Tenían también El dinero del país Que ayuda Pero también Volver allá Cambió Y bueno Como vos decís Después los extremos Lo frío Grande Lo calor Tremendo Yo me acuerdo De esa etapa De Fiambalá Que hervía La nafta En los tanques Era una locura El día que murió El polaco Sí Exactamente Llegamos No sé A 50 y pico grados Fue una locura 53 Sí 53 grados Increíble La temperatura Laura ¿Cuántos Dácar Corriste en África? Dos en África Solo dos Y los también Dos mil seis Dos mil siete Dos mil siete Dos mil ocho Estaba en la punta Delargada Y se suspendió Ya tenía la moto En parque cerrado Tengo una duda Respecto a ese Dakar Había una amenaza De bomba En la partida Y ustedes Estaban ya Para partir Porque ya estaba Todo organizado Hubo una amenaza A ustedes Les devolvieron La plata De la inscripción O eso quedó así Sí Sí Nos devolvieron La plata Nos devolvieron Las asistencias A un noventa Por ciento Y la organización Le volvió Completo Y fue La cosa real Fue que Quince días antes Mataron Turistas franceses En Mauritania Y dos o tres días Entre la carrera En una de las fronteras Mataron más turistas Y de ahí Y de ahí Los servicios secretos Francés Dijeron Que no daban El permiso A la organización De ir hasta ahí Por eso Ah ok Ah no Era que hubiese Una bomba Ahí Que iban a estallar Una bomba No 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 Era diferente Pero habían descubierto Que había grupo Armado Esperando La pasada Del Dakar Pero Sabes lo que Yo me acuerdo O sea Yo estaba en moto En parque cerrado Tuvimos la reunión A las seis De la tarde Y la primera moto Largaba a las seis Del otro día O sea Imagínate Que ya estaba Todo Cocinado Todo pronto Y sabe que Cuando hizo el anuncio No hubo Una sola queja Sino un alivio De la gente Porque Claro Había una preocupación Porque Mauritania En ese entonces Daba mucho Estaba delicado Estaba delicado Y todo el mundo Estaba preocupado Y la verdad Yo dije Pensé Lo van a linchar ¿No? Y la verdad Que nada Nada La gente aplaudió Y reconoció Que bueno Era la buena solución Lauren Es cierto Tengo mucha Inquietud Respecto Al Dakar En África Es cierto Que los Tuareg Porque Mucha Mucha gente Le dice Al logo Al logo No lo tengo acá Al logo Del Dakar Es un Tuareg Un Tuareg Que es un indígena De esas zonas Del África Es cierto Que muchas veces Las guerrillas Africanas Que estaban en el desierto Le dispararon Los camiones Y a la asistencia Eso es puro Eso es un cuento Eso es mentira No, no Eso es verdad Y un año Hubo disparado Hubo gente muerta Y una vez Hubo un robo Muy grande Que pararon Que robaron No sé Unas 10 motos 20 autos Y 10 camiones Que pararon Dejaron todo el mundo En bola Y llevaron todo Eso pasó Increíble Pero después Hubo tiros Hubo En 2003 2004 Hubo un camión De KTM De asistencia Que estaba en carrera Que saltó arriba De una mina No, no Era bravo Yo me acuerdo Hay un enlace Que los dos años Que lo hice Teníamos la pasada De Marruecos En Moritaña Que estuvo mucho Tiempo en guerra Y teníamos Un enlace De 300 kilómetros De pita De tierra Hecho el bulldozer Viste Un camino Que fue Todo así Viste Que era un promedio 50, 60 por hora Y en los bordes Había luz De petróleo Digamos Fuego Decían No salgan de ahí Porque hay cosas armadas Y yo tengo una foto De ese año Que la tengo que buscar Impreso Que está un misil Enterrado Un poco más lejos No mal Y los hijos de puta Te lo hacían hacer A las 12 de la noche Yo me acuerdo Que ese enlace Volar larga Porque pasa eso 300 kilómetros Más pasa la frontera Entonces largamos A las 12 12 y media de la noche No A las 6 A las 6, 6 y media No esperaban Del lado de Mauritania No hacían el desayuno A las 7 Largamos la especial Hasta las 3 de la tarde No ¿Qué es esa mierda? Era así el Dakar Era Era un día De 1000 1200 kilómetros No 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 si leí Que No era tan técnico No era tan técnico Era más veloz Pero Era largo igual Pero que Que locura Yo si leí Que hubo Un Dakar De 14.000 15.000 kilómetros De 20 días ¿Cierto? Era así de loco eso Sí Que terminó África del Sur Eso Daría Estado divino Hacerlo Uy no Que locura Pero bueno Pasas acá a Suramérica Y te toca todo ese traslado Y te vienes para Para Suramérica Y te toca todo Este show Y Y bueno Luego te quedas En Suruguay ¿Cierto? Te llegas Vienes a Suramérica Haces el Dakar Y luego te vienes A vivir acá ¿O eso sucedió? No, no, no Estaba en Uruguay ¿Ya estabas viviendo acá? En África Estaba en Uruguay ¿Ya vivías en Uruguay? Claro Ah Hacía siete años Que vivía en Uruguay Ah, interesante Sí, sí, sí Buenísimo Bueno, pasemos ahorita Ya me dijiste que El GPS siempre estaba abierto O sea Solamente era seguir En algún momento Estaba cerrado Pero casi siempre Estaba abierto Pero la hoja de ruta Era lo mismo Que estábamos usando Hasta hace dos años En el Dakar Sí Muy parecido También es una cosa Que acá tenemos En Argentina En Sudamérica Diferente Pero en general Era todo igual ¿Cuál fue tu primera carrera Lauren? ¿De desierto? No, en la vida En la vida No, mi primera carrera Una carrera en motocross Con mi Suzuki Esa ochenta Y fue motocross Ahí en Francia En el sur de Francia Y ahí Me agarró la pasión Como mi padre O sea, ya la tenía Porque como te digo Seguía mi pasión Y a los diecinueve Hice mi primer rally A los diecinueve Fue un rally ¿En dónde lo corriste? ¿En dónde? Túnez El Túnez Ah, oh El rally de Túnez También muy famoso Yo hacía el Nacional de Francia De Enduro Y me oficiaba Me daba una mano A una tienda del sur de Francia Y el dueño Armaba un equipo De asistencia Y él llega a correr A esa carrera Y se lastima Me dice Laura, ¿en conseguiste La plata en la descripción? Yo la asistencia Como va el equipo Te lo doy gratis Y te presto mi moto Y bueno, dije Voy a hacer rally Y no tenía La meta Así Porque mi papá Siempre tuvo el sueño De hacerlo Pero Dije Voy a hacerlo Vamos a ver Qué onda Qué es eso El rally Me dijo Tenés que tener un GPS Ah, compro un GPS Me lo puse ahí arriba Largo Una etapa Dos etapas Éramos 180 Y me mantenía Mi 40 45 Estaba contento Tenía un 400 XR Imaginate Y venía andando Andando Siguiendo huellas O navegando Cero Porque no tenía idea Se decidió Y yo me acuerdo Un momento Estábamos al desierto De Túnez El Borma Se llama Todo Duna Tormenta Arena Me caigo El tiempo Que le vas con la moto A patear A patear Se me había ido Todo el mundo Se perdió la huella Se perdió la huella Con la tormenta Y La hoja de ruta Estaba al kilómetro 5 Pero Tengo la solución Tengo el GPS ¿Qué hago? Prendo el GPS Estaba apagado Yo Viste No sabíamos Estamos hablando De 98 No sabías No había mapas Y yo A mi cabeza Que pensaba Decía No Va a aparecer Una flecha Y me va a decir A dónde No había ningún punto A ver No había ningún Nada O sea El GPS Le decía Bienvenido Horas dando vueltas Hasta que Me uno se perdió Pero sabía navegar Y lo seguía Hasta la llegada Ese día Del susto Todavía ese día Hubo un accidente mortal Me puse a llorar Blanco Y dije No salgo Nunca más Sin saber navegar La misma noche Estaba la misma gente De esa época Que no están dando Los cursos Los de RTF Y ya me hizo Una formación Me entró Los puntos Y ya de ahí Empecé a navegar Solo Y me apasioné Pero la verdad De boludo De joven Solamente pensaste Que era montarse En la moto Y acelerar Como una carrera De motocross Exactamente Dije No Acá me van a encontrar Y no Además Como te digo A esa época Todavía estamos hablando De 98 No No había Ni retrato Y no sé Si teníamos Creo que teníamos La baliza Tenían baliza Pero no tenía Nada más Nada más Una brujo Lauren En esta carrera De rally Y de enduro Porque también Corriste 6 days Te vi que corriste 6 days Corriste en Argentina ¿Cierto? El de Chile En 2007 Y el de Argentina En 2014 ¿Y cómo te fue? 2007 Pero también Bien Sufrí un poco En sí Yo soy una persona Que sé hacer la mecánica Pero la odio Con todo mi corazón Son personas Que no me gusta Ensuciarme la mano Entonces yo Cuando llego Llevo guantes De mecánico Gel Y soy de esas personas Que termino de armar Y hay un tornillo Que sobra Siempre Siempre Y la verdad Oyo Oyo eso Entonces La verdad Me cansó más La parte De tener que hacer Mi mecánica A la noche Que el manejo Y 2014 Y 2014 Tuvo que abandonar Terminando El cuarto día Se me cayó Terminé la etapa Pero nunca más Arrancó La válvula Se me cayó Una válvula Y no arrancó nunca más La moto Eso fue en San Juan Claro Que se me cayó De polvo La moto Que me contaron Que fue horrible Que mucho calor Mucho polvo Se perdieron Se perdían Las suspensiones Así Habían magos Igual me había parecido Mucho más duro La de Chile Que esa Esa no me había preparado Nada Me había entrenado Solo a cambiar Mus Porque como te digo Desde 2007 A 2014 No había cambiado Un solo mus Así que me di que Las dos semanas antes A entregarme A cambiar los mus A usar palanca A pellizcarlo Entonces ¿Cómo te va con los mus De eso Odiar Colocar los mus No Desde 2014 No armé Mus Y te digo Los niños de Uruguay Fueron hacer Chile Que fue hace dos años ¿No? Sí Y me invitaron Y a hacerle Y digo Ni loco No cambio un mus Ni en un sueño O sea Ni a bala El día El día Que me ponga Que podemos tener asistencia Vuelvo a hacerlo Pero el centro Y me hice un culo ¿No? Sí, sí Y cuando veo Que la gente La tiene tan sencillo De armarlo Y todo Muy fácil Es simplemente Poner la gana Y hacerlo Poner la gana No sé hacerlo Pero Me colecta Es que pasa igual Con el pilotaje En el desierto Cuando Por ejemplo Acá en Colombia No tenemos ese tipo de arena No tenemos desierto Aquí hay un desierto Muy pequeño No tenemos esas dunas Como en Perú Y esas dunas De Iquiqui Pero cuando Cuando uno llega De colombiano allá Y ve eso Si uno entra Odiando la arena Y lo impacta Y no sabe Como dices tú Tenerle cariño Entonces La vas a odiar Y ella siempre Yo siempre pensaba eso Entre más la odie la arena Y más odie el Fez Fez Peor me va a ir Así que empecé A querer la arena A ver el Fez Fez Con cariño Y a entrarlo con amor Y acelerar Como disfrutando Disfrutar En la arena Como si estuviera surfeando Y todo Fluía más fácil En la arena La verdad Que empezaba uno A disfrutarla al máximo Y era mucho más fácil Ir en la arena Y me rendía más en la arena A veces Que ir en la roca Que era mi Era como mi terreno Pero precisamente Por eso Que tú dices Que hay que ponerle Ponerle ganas Claro Yo a ver Cuando estuve en Sherco Por ejemplo No tuve otra Me encerraron Con los ingenieros Y me enseñaron Hasta desarmar El motor entero Hacer mecánica Y la verdad Si yo tengo que hacer Un motor Lo sé hacer Pero como te digo Tengo la suerte De poder tener Un mecánico Prefiero dejarlo a él Además si algo mal Va a ser la culpa de él No mía Y no le van a sobrar Tornillos además Al final no le van a sobrar Tornillos Y yo Hace Veintis Treinta años Que compito Y nunca le encontré Cariño Hacer la mecánica Increíble Increíble Pero Muchas veces Que he tirado En el Dakar Y todo Y me lo solucioné Solo Claro Yo te vi Yo te vi En el Dakar 2015 Barado En el Salar De Uyuni Bajo la tormenta Que no veíamos Nada Que no veíamos Cero Te acuerdas Que la visibilidad No era Ni doscientos metros Trecientos metros Que para los que no saben Los pilotos Hicieron un sindicato Y dijeron Que no iban a correr Entonces Si no corrían ellos Pero nosotros tampoco Y al final Le dijo O corren O los descalifico A todos Entonces todos Tuvimos que correr Obligados Y muchas motos Se vararon Incluso ¿Qué te pasó En la moto Y cómo hiciste Para solucionar? Y tuve que desarmar Ahora la moto En sí Se empezaba a oxidar Toda la conexión eléctrica Y se hacía Un Sí Se oxidaba Entonces Tuve que desarmar Desarmar Y no encontraba Y al final Era una conexión Chiquita Que estaba Atrás del foco De la luz Hacía corto Que me esperaba Se había oxidado Y dejaba Que no La moto No tenía contacto Pero fue Tres horas Desarmando la moto Entero En la mitad De esa la de Yuri Porque te vi Y había tormenta Y todo Claro Y me congelé Y me acuerdo Fue la sola vez En mi vida Que terminé Una especial de noche Que terminé Encajé Terminábamos En Iquique Esa etapa Sí En Iquique Y la última bajada Y se estaba Veniendo la noche Es la sola vez Que anduve En noche En 12 Dakar En la gran duna Que terminaba La etapa Justo donde terminaba La duna Exactamente Pero la hice Anocheciendo No Increíble Ese Dakar Fue Tenaz El día anterior Y nos fuimos Mucho rato juntos Que tocó Pasar Cruzar un río Crecido Antes de llegar A Uyuni Me acuerdo Muy bien Que Que me Me paré Al lado Del río Y había Por ahí 12 pilotos Parados Esperando Que alguien Se arrojara Al agua Y pues aquí Si lo hago Normalmente Los pilotos Que vienen De Europa Y que corren Rally Pues nunca Se encuentran Un río Es muy difícil Que encuentran Un río Entonces Había una indígena Ahí Y le pregunto Está muy profundo Y me dice No tanto No tanto Y yo Métase Métase Y como era Tan bajita De estatura Se metió En el agua Le daba Le daba Como a la rodilla Y el No Yo me lanzo Me crucé Me crucé El río Y cuando Volví a mirar Para atrás Se lanzaron Todos Todos Estábamos a menos 10 grados Ese día Menos 10 grados Ese día Lo di con Toda mi alma Yo llegué A Uyuni Que nos estaba esperando Inclusive El presidente Evo Morales Ni siquiera Lo quise saludar Yo quería llegar Al campamento A quitarme la ropa Yo pasé derecho La rampa La rampa de saludo Fue un Dakar Para olvidar Y al otro día Pues Lo que les contaba Ahorita Estar A menos 10 grados Y luego Niquique Otra vez Desierto En menos De 4 o 5 horas Otra vez Azupar Calor Que te recuerda De ese Dakar Lauren Cuando empezamos A sacar las botas En hornillas Uff No, no Fue tremendo Fue tremendo No, es como Como decís vos No Es Esos cambios De De Uyuni Y bajar Ahí A Iquique Y Te voy a decir algo Yo tengo Muchos amigos Bolivianos Fui muchas veces Me gusta el paisaje Pero llegué a odiar Bolivia Porque cada vez Que fuimos Tuvimos Frío Pasamos mal O sea A mí Tengo la suerte Que estaba un poco Más acostumbrado A la altura Yo hago Tres cuadras A pie Y estoy En la placa Donde vivo Entonces Una de las razones Que me vencí De dejar el Dakar Fue culpa de Bolivia Simplemente Muchos El último Dakar 2018 Largo Y hacemos Cinco etapas En Perú Y yo digo Eso es lo que amo ¿Por qué voy a parar? Además ya lo había dicho A todo el mundo Que 2018 Si lo terminaba Era mi último Y termino Y quinta etapa Todavía estaba feliz Y digo No, no voy a parar No Hicimos cinco horas Estamos en Bolivia Creo que casi Que nos cagamos Y de ahí Hasta que salimos De Bolivia Que duró cinco días Agua 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 Y ahí dije Por eso no quiero correr Nunca más Un Dakar No, pero muchísima gente No volvió al Dakar Por culpa de Bolivia Porque siempre la pasaba mal Además El riesgo El riesgo De una neumonía Era peligrosísimo A muchos pilotos Cuando llegamos A Salar de Juni O llegamos a Juni Todos eran con máscaras Habían ambulancias Por todas partes Dando Pero a mí nunca me dieron oxígeno Es porque yo estoy acostumbrado A la altura Pero la mayoría de pilotos Eran con máscaras de oxígeno Todos Y yo decía Increíble A mí ni siquiera me dolía A mí ni siquiera me dolía la cabeza Yo dormía con oxígeno A ver Creo que fuimos seis veces A Bolivia Fueron tres que me afectaron La otra tres Y tomé todo ¿No? Del Viagra El Chomochipil Masticaba coca Dormía con oxígeno Olvídate Llegué a tomar tres Cuatro Viagra por día Ningún efecto No, increíble Increíble Deja de anécdotas Lauran Lauren Te has caído Obviamente porque hemos corrido Motocross Enduro Y Rally No hemos caído No hemos lesionado Pero te has Caído Que hayas tenido Peligro De tu vida De que hayas Tenido un instante Donde Te hayas noqueado Y te has despertado Pensando En que vas a perder La vida No 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 Y me pasó Algo muy loco El año pasado Que con más razón No le tengo Voy a tener nunca Miedo En lo que hago En la moto Pero llegué a estar Noqueado Porque antes De correr mi primer Dakar Entre ese Túnez Que te conté De 98 Y mi primer Dakar En 2006 Pasaron Siete años Ocho años Y donde dije Antes de ir a un Dakar Es el máximo El Dakar Voy a correr Fecha mundial Y tuve la suerte De poder 40 Rally Internacional Antes Dieves en Túnez Corrí Cinco veces en Marruecos Tres veces en Egipto Tres veces en Dubái En Turquía En Rusia Las bajas Corrí muchas carreras Y en Dubái Una vez En un rally Creo que en 2002 Que me fue la luna En una duna Viste Esa famosa duna Cortada La agarré Yo me acuerdo Estaba a la época Un polaco Que se llama Grasor Que andaba muy bien Y me seguía Y me vio Y me dice O te fuiste por abajo Y no sé Salté No sé Como tipo Diez pisos por abajo La cosa Es que Me desperté Me levanté Y seguí la etapa Llegué Yo no sabía Quién era Qué hacía acá Y de ahí Me hospitalizaron Y me quedé O sea Sabía más o menos Alguna cosa Pero vos me ponías El nombre de mi padre De mi madre No tenía Idea De quién era Pero tampoco Me dio susto Después sin caída Tuve Y bueno Como te decía En 2018 Me retiro De mi Dakar Digo ya está Voy a seguir corriendo Carrera Y el año Diciembre 2018 Todo tranquilo Mi casa Ah Me viene un dolor De panza Y el doctor No tenía un cálculo Trancado Ahí En la vesícula En la vesícula Sí, sí Pero estaba trancado Me sacan el cálculo Y me iba al Dakar Como jefe de equipo O sea que Tampoco pretendía nada Y tal Y me dice Pero sabés que tenés Piedras Más piedras En la vesícula Te la vas a sacar Bueno vale Yo me operé Tantas veces Como decí Corriendo motocraven duro Debo tener como 15 fracturas Y no tengo problema Prefiero creo ir a operarme Que era el dentista Y Pasa Que me operan La vesícula Pero sale mal la operación Corta algo Que no había que cortar Casi me morí La operación Duraba 15 Dudo 9 horas De estar saliendo El mismo día Quedé un mes y medio Quedé 8 meses Con dos cañones Que me salía el pecho Así que Como te digo Yo soy una persona Racional Digamos O sea Si me tiene que pasar Me va a pasar A donde sea Y eso fue Una prueba Que no era mi deporte Que era peligroso Si yo lo hago Con conciencia Si te tocarte Vas a tocar De cualquier lado Así que No tengo miedo Y nunca me dije En mi cabeza Si obviamente Cuando se mata Un compañero Como conocí Este año De Paulo El otro No lo conocía tanto Pero Paulo Yo había arrancado Con él en 2006 Te afecta Claro Te afecta mentalmente Pensá tu realidad Tu familia Pero Es lo que te gusta ¿No? O sea Viste Todos los días Hay accidentes En la calle Todos los días No vamos a dejar de cruzar Hay un avión Que se cae Y no vamos a dejar De viajar en avión Claro que sí En la vida Sí así es Y la siguiente pregunta Era precisamente De lo que te sucedió Con la cirugía Porque casi te perdemos Lagarto Casi te vas O sea Fue complicadísimo Para una piedrita Capaz que un día La dejé cantando A la boca abierta Y me entró La piedrita Esa No Imagínate Más fácil Supuestamente más fácil Lo mata uno una piedra En el desierto Una caída Y no en una cirugía Con los médicos Y con tantos equipos Ahora ¿Qué tal? Y además Un hospital de primera Doctor de primera Pero bueno Me tocaba a mí Me tocaba a mí Y bueno Así es la vida ¿No? O sea Me relativizan mucho Además Estuvo en esa época Mi señora Un problema de salud Grande también Así que Después me relativizé Mucha cosa En mi vida Sigo andando Como te No voy a dejar De andar en moto Y para cumplir En los un año En diciembre Este año Para cumplir Los un año Que me pasó Esa ocasión Que me fue mal Me tiré este año En paracaídas De una montaña Esquiando Porque de sacarme Lo gusto De hacer cosas Increíble Increíble Queda la anécdota Que cuando Lauren entró A la cirugía Y se complicó Me llamaron Del equipo MED De MED Mission De Argentina Para que Reemplazara A Lauren Te tengo Que agradecer Eso Lauren Porque sé Que me recomendaste Y me llamaron Pero me llamaron Ya cuando yo estaba Tomando el avión Para irme de vacaciones A los Estados Unidos Con mi familia Porque dije Este año Me voy a desconectar Del Dakar No quiero saber Nada Del Dakar Porque ya En muchos años Todos los diciembres Y todos los años Y todos los generos Concentrado 100% En la carrera Y dije No, no quiero saber Nada Y me llamaron Al celular No, es que te necesitamos Acá le dije No, sorry Me voy Para Estados Unidos Me voy Pero seguro Que donde me hubiesen llamado Un día antes No lo pienso Arranco para el Dakar Pero ya estaba Con un tiene el avión En el aeropuerto Ya no podía echarme para atrás Así que Muchas gracias A mi amigo De Santiago MED Mission Dakar Un excelente equipo ¿Cuál es tu trabajo De team manager? Cuéntanos a nosotros De qué se trata Este trabajo No, mi trabajo Es bueno Primero Estoy con piloto Que estamos entrenando Todo el año Estamos Hacemos Entrenado En entrenamiento En las dunas De Nehuil Y de Fiambalaj Yo tengo La hoja de ruta De los viejos Dakar También tengo Los GPS Alquilo los GPS De los Dakar antiguos Y nos vamos Y hacemos Una semana de entreno Junto a esos piloto Y después No, la idea En el momento de la carrera Es aconsejar El piloto Hacerle un poco El padre del piloto Más cuando son novatos ¿No? De mandarlo a dormir De no No estar tanto conectado De cuidarse O sea La comida El horario Todo Para que él no pierda tiempo De organizar su estrategia De carrera Y bueno Después organizar un poco Lo que es el equipo Los horarios de salida Si hay puntos De asistencia Pero más bien Es eso O sea Yo tengo que ser El respaldo De estar todo el tiempo Con lo piloto Ah, muy buen Muy buen trabajo Lauren Chéverísimo Correría otra vez Un Dakar Ahora ya Definitivamente Lo tiene descartado No, en moto No, no, no No me interesa Para mí Fui a Arabia Saudita Me encantó Arabia Saudita La verdad que yo pensé Que era otra cosa Le tenía un poco De rechazo Porque a veces Uno está cerrado Y más Nos hicieron la cabeza De no haga tal cosa No haga eso Tener cuidado Y no era tan así No era tan así No eran tan cuadriculados Con la religión Que decían Que lo van a multar Lo van a meter en la cárcel No era tan cuadriculado Viste A nosotros Sudamericanos Le dije No nos vengas A dar un abrazo Y la verdad Nos dimos un abrazo Saludando con un beso Pues viste Que la homosexualidad Ya está prohibida Pero No, no Te digo más Nosotros En los paseos raros Un día estaba con Jonathan Núñez Viste El de Foxport 3 El de Por el contexto Y estábamos mirando Un partido de fútbol Ahí sentado Y vimos dos jugadores Que se daban la mano Caminando Después del partido Y estaba un tipo De locatario Y le preguntamos Pero normal Eso son putos Eso Y digo No, no Acá es muy común Que se dan la mano Entonces vos ves los hombres A la calle Y se dan la mano Pero si te da un beso Como que mal visto Pero Después nosotros Llegamos allá Nos estamos dando Abrazos Salud Y no haya Problema Obviamente Tener que respetar La ley La cosa O sea Buscamos una cerveza No encontramos Una cerveza En ningún lado ¿No? Pero después No Muy simpático La gente Muy abierta Muy Era más el susto Que eso nos crean Tampoco fuimos entrando En la meca Todo eso Que ahí Por ejemplo Es prohibido A nosotros Entrar en la meca Te hacen dar Una vuelta alrededor Para no entrar En la ciudad Ahí Porque es muy Precisioso Pero estos Se gastaron De primera Obviamente Hay mucha plata Los campamentos Les llegó O sea Si de África A Sudamérica Pasamos una etapa Para el confort Digamos De los pilotos Saudita O sea El mismo campamento Tres días Vos comían El piso Y los baños Imagínate en Argentina El otro día Lo que era el baño ¿No? Sí Sí, claro ¿Cómo vas a olvidar eso? Vos te quedabas Tres días Ahí Bueno Todo baño en duro Todo impecable Hasta pide Viste Chorro de agua Todo Pero brillaba Vos salías Había un tipo limpiando La comida bien Había estación Había hecho Estación de descanso Con cafetera Con bebida O sea Y había baño Como acá Rincón No tenía que comer Viste Como hacíamos A la central De antes O sea La ducha Sí Pero los guatos Territó Y eso es un Es un lujo ¿No? Para nosotros Si viviste el otro Es un progreso Pero Pero tenías Baño al lado Como decías O tocaba Como en la Suramérica Que tocaba Caminar Tres kilómetros Para llegar al baño No, no, no El baño Te ponía Te ponía Un contenedor O sea Tenía Diez puntos De baño No diez Pero seis puntos De baño En todo el campamento En todo el bivac En todo el bivac O sea No tenía que caminar Tanto Cerca del baño Tenía ese Lugar de descanso También Que había cafetera Que había todo Increíble Y lo bueno Vos que te gusta Y yo también Teníamos wifi En todos lados La locura Que era Pero Yo volví a mi casa Y estoy Tengo ADSL Con fibra óptica Y no me anda Tan rápido Como en la mitad De la radio Saudita No, increíble Yo lo seguía A ustedes Y en todo momento Estaban enviando Información Inclusive Habían pilotos Desde Antes De la partida En la especial Haciendo videos Y todo Eso A mí en el Dakar Eso me tocó Al final A la mitad Del desierto ¿Sabés lo que es Tener 5G? Yo miraba Esperando el piloto Netflix Pero iba Diez veces más rápido Que en mi casa Y Nosotros cuando llegamos Cuando tratamos Un contrato De ahí Y creo que salía Treinta dólares Los doscientos gigas O sea que Nunca en tu vida Lo vas a gastar No, nunca No, y nunca en la vida Estamos hablando Increíble Lauren Se nos fue una hora Se nos fue una hora Así Los en vivo De Instagram A la hora Se cortan Entonces Muchas gracias Lauren Hay muchas anécdotas Disfrutamos Y recorremos Muchísimos kilómetros Juntos Aprendí muchísimo De ti Hay muchas anécdotas Algunas las he contado Atrás de las redes sociales Que cuando yo quería Correr el Rally Dakar Tú fuiste el que Me empezó a dar tips A través de De Facebook Amigos por Facebook Y en ese piloto Inclusive era más piloto De Facebook Porque Era la única forma De De absorber Todos los conocimientos De ustedes Lauren Muchas gracias Saludo a tus amigos Que se están volviendo A conectar ahí En nuestro En nuestros Instagram Y motívalos Motívalos Para que Para que corran Y Y disfrutan de sus motos No, no Bueno Muchos ya están Corriendo Hay como decía La gente del equipo Med La verdad que Eso es una pasión Hay que No hay que verlo Como algo imposible Con trabajo Con tiempo Empezar haciendo Capaz un Endurito Que te puede hacer Un rally nacional Y bueno Llegar a un Dalkan No es nada imposible Trabajo Muchos sponsors Mucho tiempo Pero todo es posible Y bueno La gente que no quiere Contactar Como lo hiciste En tu tiempo En tu tiempo A mí me gusta Compartirlo Lo veo como una pasión Me gusta Comunicarlo Yo cuando empecé Me crucé Con el gran Carlos de Gabardo Que se fue Hace unos años Y yo Lo conocí en Túnez Justamente Un rally en Túnez En el año 2000 Y él también Estaba en su época De los Gran Dakar Y Y me Viste Como yo estaba corriendo Era francés Pero corría para Uruguay Y todo Y se acercó a mí Y me dio una tremenda mano La verdad que O sea Tremenda mano Me dio los consejos Que necesitaba escuchar Porque Hay mucha gente buena Pero hay muchos tiburones También Que quería aprovechar Cerebo Cobrarte más Que lo que es Simplemente Aconsejarte Para cobrarte O Estabar Hay mucha gente Y a mí Esa persona Me ayudó mucho Y Me hizo demostrar Que bueno Hay que ser así En la vida Como lo hice contigo Le ayudé a Chaleco López Cuando empezó también El tema Estuvo en seis meses En mi casa No seis meses Cuatro meses En mi casa En Francia Estuve con los Provence Con Pablo Quintanilla Compartimos un año También En la Casa Rodante O sea La verdad Y Te hablo de nombre grande Pero tengo tan nombre De gente que están Debutando Que empezaron Y Como te digo Es una pasión Que no duda Contactarme En lo que pueda ayudar A aconsejarte Va a ser un gusto Y Y ¿Sabes lo que me queda De todo eso? Esa amistad Y un día voy a ir ahí A Colombia Y voy a ir a conocer Porque Cada vez que te veo En tu trillo En tu paseo Me muero Me muero de ganas De andar Que me mostraba Un video De latino Y bastante complicado Lo hiciste Mucho barro Mucho Me dijeron Que estaba Estaba duro Duro Pero me muero Sí Sí Llovió en una parte Y había muchas raíces Y se complicó Pero bueno Al final Al final Todos Logramos Sortearlo Lauren No Nada más Solamente Agradecimientos Hay una frase Que nunca se me va a olvidar Que siempre la tuve Acá en todos Mis Dakar Y desde el primer momento Con el susto Que yo tenía De correr Mi primer Dakar Que te pregunté ¿Qué hago? O sea El susto Es que hago Es como Pidiendo Ánimos Que le den Una palmadita En la espalda Y hacerle Tú siempre decías Solo ve tranquilo Solo ve Vete tranquilo Tranquilo Y un día Después el otro No te preocupes Lo que va a pasar En lo que yo hago El día de hoy Con mis pilotos No pensar lo que va a pasar En dos o tres días Que haga una tepa tremenda Si no sabes Si vas a estar Vos tenés que llegar Cada día Es una carrera Un desafío Y al final Vas a ver Que cuando lo ves así Es mucho más sencillo Te acordás Que nos entregan Un librito Que dice Todas las etapas Todos los kilómetros Todos los horarios El error de la mayoría De los pilotos privados A más tarde Que lo lee todo Y ante la carrera Y la verdad Es que hace ese Que hace un trabajo psicológico Que te da un susto Te pesas Te pesas Te pesas Nunca Yo nunca lo hice Nunca lo hice Tampoco Porque yo lo leía Antes de cada etapa Leía la etapa siguiente Porque era el tipo Que empieza a leer Que dice Bueno mañana me levanto A las tres Y al otro día A las cuatro Al otro día A las tres Y dice Ay no voy a dormir nunca Y te trabaja la cabeza No tenés que hacer Día a día Y bueno este año Estaba con los chicos De Paraguay Con los APAC Y hacíamos lo mismo Yo soy el que le hacía El resumen Y no lo hacía Ni pensar Lo que tenía Mimo La etapa maratón Que era etapa maratón Que no tenía asistencia Y le digo Vos preocupate para llegar Una vez que llegas Haces tu cosa Y después Será otra etapa Sí muy buenos consejos Lauren Entonces el que quiera Correr Rally Dakar Aquí está Lauren Lazar Está el equipo MedNision Está también Chilo Para que los guíe Los aconseje Estamos para trabajar En prueba de motociclismo A nivel latino Latinoamericano Ahí estamos Trabajando de mano También con la Federación Latinoamericana En el segmento De rally Que hay muchas cosas Para hacer este año Espero Lauren Que vengan muy pronto Acá A mi casa Te puedas disfrutar Puedes traer a tu familia Para que ellos también Conozcan en algún momento Muchas gracias Por esta Esta hora Hora y cinco minutos Que nos regalaste De tu tiempo Espero que lo sigan Es un buen personaje Lagarto Como le decimos Cariñosamente Muchas gracias Por este tiempo Lauren Muchas gracias Y bueno Yo voy a aceptar Tu invitación No te preocupes Cuando se termine Un poco eso Voy a ir a conocer Porque me muero realmente Los paisajes Los lugares que tienen La comida también Me llama gustado La tensión Así que Voy a ir Un momento Un momento Un momento Que varias personas Dijeron ahí Que era que Usted comía todo Que se sentía Es que come mucho Lauren Ok pues para preparar El mercado acá Ok Toca comprar mucho mercado Mucha comida Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta La buena comida Y me encanta Ir a un país Descubrir toda la especialidad De los países Así que Si aprontate Porque como Tengo un buen apetito Que como Tengo un buen apetito Acá te esperamos Con todo Con todo el corazón Viejo Muchas gracias Dios te bendiga Y muchos saludos A la familia Muchas gracias Un abrazo grande Chilo Nos vemos pronto Y vos también Cuando quieres Te venís por acá Claro Claro que sí Por ahora nos vemos Un abrazo Chao Tuvieron a Lauren Lazzar Un personaje Contó muchas anécdotas Bacanísimo Contar una obra A fabricar bandes A paisa Bacanísimo Él aprendí Muchísimo La verdad que fue Yo creo que El principal piloto Que me motivó Y me asesoró Y me dio muchos tips Fue en Lauren Lazzar Sobre todo En el tema de navegación Había Había momentos En que nos íbamos Juntos en el desierto Y venía Pero no parábamos Y yo no me iba a explicar Pero Pero no veía Cómo era que navegaba Y comparaba mi roadbook Y aprendí muchísimo Así Yo creo que Pasamos una excelente Pasamos una excelente tarde Parte de la entrevista Va a quedar colgada En Youtube Para que luego la pillemos Si la quieren volver a ver Este video va a estar una hora Ahí para que me ayuden a compartirlo Mucha gente Que conozca más A Lauren Lazzar Que es un personaje Y siempre ha sido así Siempre ha sido No puedes ver A toda hora Con 8000 kilómetros A la espalda Vuelto Mierda Pero siempre con buen El sentido del humor Espero que mañana Podamos Voy a ver por allá Voy a pillar a ver Que Aquí en encuentro Para entrevistar mañana Hay muchos temas Para tratar Se me ha ocurrido Llamar a un médico Para que nos hable Del coronavirus Y todo este tema Puede ser Tengo Tengo anotado Anotada A una doctora Que es la encargada De rescate De órganos De Pereira Que es un tema Que también debemos Tratar Ahorita Todo el mundo Tiene guardada la moto Pero seguramente Ahorita que ya Ah bueno Jeremia Israel Es un personal Que podemos también evitar Pero ahora Que salgamos todos A manejar nuestras motos Vamos a salir Con la adrenalina A tope Querer A querer Pasarlos de bono rojo Y hacer más brutos Que antes en la vida Entonces Tengo en el pintero A una doctora Que es la encargada Del rescate De órganos De Risaralda Y la que O sea Yo Me doy cuenta Porque los familiares De mi esposa Están en el ámbito De la medicina Entonces Que el avión Para rescatar un corazón Que hubo una avioneta Para rescatar no sé qué No Que ir a Cali Por no sé qué Que va para Medellín Por otro corazón Y que se murió No sé qué Interesante preguntar Un poco de cosas Respecto de eso Recuerde que Recuerde No hay que tratar Contatar también De buscarle un ladito Porque el hombre Mantiene muy ocupado Temas Pongan temas Y miramos mañana A ver a quién Quién nos regala Una horita De su agenda Para preguntarle cosas Rescate de órganos Otro piloto de acá Un piloto de freestyle Un piloto de carros Un piloto de No sé Un piloto avión Puede ser Muchas Muchas gracias Por conectarse Este ratico Conmigo La pasé súper bien Laure Me Me hizo disfrutar Muchísimo Esta entrevista Es un personaje Cosas Que por lo menos Yo tenía las dudas Y que siempre Que hablaba con él Le iba a preguntar Siempre sucedía algo En el rally de Dakar Nunca hay tiempo Porque siempre está uno Preocupado por lo de uno Y no hay tiempo Para preguntar nada Pero esas dudas De lo del rally de Dakar En África La serie Que hay mucho tiempo Lo de los atentados Que disparaban A los camiones De primera mano De información Entonces Nos vemos mañana Nosotros en la tarde ¿Les parece? Sigan juiciosos En cuarentena Sigan juiciosos En la casa Lávese las manos Si sale Recuerde que Hay que usar Guantes Tapabocas Y llegar a la casa Antes de entrar Hay que quitarse De entrar prácticamente En cansancillos A la casa O en cucos Y Desinfectar todo Con Con Límpido Oleja Como lo quieran llamar Saludos a todos Mis amigos Que se conectaron Hoy Desde Montería De la costa De Perú De Uruguay De Argentina De España Bacanísimo Que estemos conectados Por acá Y mañana Un abrazo Para todos Se les quiere Un resto Papá Chao De la casa 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 ¡Suscríbete!